Con todo sentimiento, Tamara Cantando para todo, mi lindo Ecuador Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Ese que amar como te amo es un pecado, es un pecado Si al entregar nos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntito, es amorcito Si amarte es un pecado, y entonces soy pecadora Si pudiera amarte, también va a puesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda, vida mía, mía, mía Si pudiera amarte, también va a puesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda, vida mía, mía, mía Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos Contigo por siempre mi amor